Tú tienes que estar donde tienes tus clientes, donde tienes tus potenciales partners, donde tienes tus potenciales competidores, donde tienes tus potenciales compradores o inversores y si eso se produce en otro lugar del mundo, no vengas. ¿Cuáles son las principales razones por las que yo recomendaría venir? Hay tres principales razones por las que yo creo que recomendaría venir. Una es cuando ves o conoces o has oído el estilo de vida, el estilo de pensar, la cultura de aquí, del valle, y te atrae. Esa forma de pensar positiva, de pensar transparente, de pensar a lo grande, de tomar riesgos. Creo que hay mucha gente que vive de esa forma, piensa y trabaja de esa forma y en España se siente un poco atrapada. Entonces creo que ese tipo de gente, sin duda, venir aquí de forma permanente o temporal le va a hacer saltar o crecer de forma personal y profesional. Yo siempre digo que hay la regla de las 5 P's, que es básicamente tú tienes que estar donde tienes tus clientes, donde tienes tus potenciales partners, donde tienes tus potenciales competidores, donde tienes tus potenciales compradores o inversores y si eso se produce en otro lugar del mundo, no vengas. Entonces, donde tengas esas 5 P's, esas 5 potencialidades cubiertas, es donde tienes que estar. En mi caso se daban esas 5. Y además había una sexta, y es que a mí me gusta mucho el Silicon Valley, me gusta mucho California, es un sitio espectacular, y me parecía una oportunidad fantástica, profesional y familiarmente experimentar la vida en el valle. La segunda, creo gente que necesite empresas o startups que tengan un expertise en un área técnica, que aquí se mueva de una forma, que aquí sea casi la parte más desarrollada del mundo para ese área y que en España realmente no haya mucho movimiento. Pues sean áreas científicas o áreas como Big Data, que quizá en España no hay mucho movimiento y aquí sí que van a poder explotarlo. Solo le recomiendo venir a alguien, si él tiene una manera de, sea financiación externa o sus propios medios o lo que sea, de mantenerse aquí con una vocación un poco de largo, 2-3 años. Porque el resto, si no vas a levantar dinero a los 3 días, no vas a terminar. Si viene de España, se te va a acabar y no van a entender cómo las cosas son así tan caras y que no avanzas. Y lo tercero creo que es gente o emprendedores que tengan la empresa en un momento donde requieren ciertos niveles de innovación o ciertos niveles de contactos que en España no tengan y que aquí sí saben que van a poder conseguir, abrir la mente y empezar a innovar su producto a fases que ya en España no podían crecer más. ¡Gracias!